12.47, otra de Helio Abram en el Senado. El funcionario de la Casa Blanca admitió que hay contacto con militares venezolanos y con firmión que seguirán reconociendo a Juan Guaidó aún después de las elecciones a Maduro. ¡Trending en las redes! ¡Adelante, Karen! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está, ciudadano? Y muchas gracias por el pase. Y saludamos también a quienes se conectan con nosotros este martes 4 de agosto para conocer qué es tendencia en las redes. Y por supuesto, la noticia que ha roto todos los esquemas esta mañana del martes 4 de agosto ha sido esta explosión, estas dos explosiones que se suscitaron en Beirut, en el Líbano. Tenemos en nuestra página web la nota más investigada sobre lo que está sucediendo. Se hablan de dos explosiones, una de ellas en una fábrica de pirotecnias, pero además hay muchas versiones que también hablan de que se podría tratar de un atentado de Hezbollah. Son varias las hipótesis que se manejan hasta ahora. Ciudadanos, las agencias internacionales están bien pendientes y trayendo información minuto a minuto de lo que está sucediendo. Los videos que tenemos, incluso en nuestras redes sociales, tenemos un video en nuestro Twitter y en la página web también tienen los videos sobre el momento de la explosión y cómo han quedado los alrededores de este lugar que está cerca del puerto de Beirut, según han informado agencias internacionales. Esta es una situación que mantiene las alarmas activadas de las autoridades en Líbano porque podría tratarse de un atentado. Están investigando porque aparentemente la explosión, que es una imagen impactante, que está circulando, ya es viral en las redes sociales. Es tendencia no solamente en Venezuela, en Estados Unidos, sino en todo el mundo en este momento. Se ve en el momento cuando explota esta fábrica de pirotecnia y se dice que comenzó con un incendio que fue provocado y es lo que están las autoridades investigando. Se habla de decenas de heridos, no se habla todavía de víctimas fatales, pero por la onda expansiva que alcanzó más de 10 kilómetros a la redonda aproximadamente, podría hablarse evidentemente de víctimas fatales en esta zona del Medio Oriente. ¿Qué más me tiene? Esta es la noticia muy importante. También tenemos en el caso de Venezuela, por supuesto, la noticia del día ha sido la decisión del Tribunal de Cabo Verde sobre Alepsap y todo lo que tiene que ver con este tema porque muchas cosas se han quizás entregado en redes sociales sobre la posibilidad de que vuelvan a apelar. La defensa también se ha pronunciado, la defensa que está liderada por el ex juez español. ¿Qué otra cosa más de tendencia tiene? Tenemos tendencia porque tiene que ver también con las declaraciones de Elliot Abram, que ahorita en este momento está en la audiencia del Congreso de los Estados Unidos y tiene la información en nuestra página web. Y por supuesto las tendencias que tienen que ver con los problemas de Venezuela. La mayoría de los estados de Venezuela amanecieron con una tendencia que es la etiqueta sí en agua porque no hay agua. Tienen meses que no reciben el servicio de agua en medio de una pandemia que esto tiene que ver mucho con el tema de... Porfirio Torre. Porfirio Torre es tendencia, sí señor. Es la tendencia número 3 en el top 5 de Venezuela ciudadano porque se están cumpliendo 51 años de la transmisión, de la primera transmisión de los micros de nuestro insólito universo. ¿Quién no ha escuchado a Porfirio Torre con esta? ¿Y Diosdado? ¿Y Diosdado que está enfermo? ¿Qué pasó? Diosdado es tendencia desde anoche, ciudadano. Además que la gente lo ha nombrado porque está Diosdado, posicionado, pero además la gente también ha jugado y se ha burlado y le ha puesto Dios Diablo. Entonces Diosdado también se ha posicionado en las redes sociales con esto de la grabación de este... Vamos, vámonos, vámonos para Estados Unidos que ya tengo muy poco tiempo. Para Estados Unidos, y George Floyd vuelve a hacer noticia en Estados Unidos por un video que se filtró en las redes sociales a través de una publicación del diario The Daily Mail donde se ve otro ángulo del arresto de Floyd y la gente está comentando que, bueno, esto cambiaría un poco las decisiones que se han tomado sobre este caso porque se nota que, según lo que comentan las personas en los usuarios de las redes sociales, él podría haber estado bajo los efectos de algún tipo de droga en el momento de su detención. Y esto se ha hecho tendencia y también todo lo que tiene que ver con la que ahora estormenta Isaías y que sigue su paso por el este de los Estados Unidos. Gracias, Karen. Me tengo que ir. Noticias. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se retire de la pantalla. Página web. Ponme la página web en vivo que tenemos. Dame unos segundos, pero móntame en la página web. Móntame en la página web. Ay. Ok. No, esa explosión no es. No, no, no. Ponme en la página web de verdad. Ay, Dios. Te agarré entre el primer y segundo. Ahí está. Esa es. Esa es. Eso es. Eso es. En vivo nos puede ver en cualquier momento que usted quiera. Esto es lo de Floyd que hablaba Karen. Bueno, señores. Listo. Me voy. Chao. Nos vemos mañana. Cuídense. Pórtense bien. Si se portan mal, me avisan. Este programa fue presentado por Ex Officers. Ubicada en Downtown Doral. Esa es. Wasp. T others. Si. Chau. Quiero. Lo. O selling. Y. Yo. Gracias por ver el video.